Secadora gas de 22 kilos Mave. ¿Quieres comprarte una pero antes quieres conocer todas sus características? Entonces quédate en este video porque te enseñaremos qué tiene y para qué sirve. ¡Empezamos! Su estética y diseño viene acompañado con un color blanco con acabados de acero porcelanizado. Cuenta con bordes redondos y separaciones bien pensadas para darnos ese toque de elegancia. El tablero de control es de color gris y aquí ya podemos observar sus perillas. Este modelo en particular es el SMG47N8MSBAB0. Muy largo, ¿verdad? Pero es importante ponerle modelo a cada uno de los productos para conocer con exactitud cuál es el que vamos a comprar. Bueno, volviendo al tema, cuenta con cuatro perillas y un botón de inicio. Y ahora te preguntarás, ¿para qué sirve cada una de ellas? Gracias al Gran Hogar te daremos a conocer cómo usarlas. Sus tres ciclos de lavado automáticos son algodón, planchado permanente y delicados. Su ciclo manual lo vamos a encontrar cómo secar por tiempo. El programa de algodón te servirá para secar prendas como camisetas, pantalones, toallas, sábanas, etc. de este material. Normalmente son más gruesas y absorbentes que otro tipo de prendas. Por esa razón es más fácil de secar y por eso Mave creó este programa, para conseguir un nivel de calor y tiempo de secado adecuado. Sus funciones son las siguientes, sanitizado, óptimo, menos seco y prevención de arrugas. Alerta de sponsor, alerta de sponsor, alerta de sponsor. Antes de explicarte todas sus funciones, debemos decirte que solo con visitar www.granhogar.com.es puedes comprar este producto y muchos artículos para el hogar con tan solo un clic. Además, todas tus compras son aseguradas con certificación internacional, PCI DSS Complaints. Recuerda que también puedes visitarnos en tu agencia más cercana o escribirnos a nuestro WhatsApp para ayudarte a elegir tu secadora o el electrodoméstico perfecto para tu hogar. ¡Cómpralo mejor con los mejores! ¡Con Gran Hogar! Fin de espacio publicitario Ahora sí, continuemos con sus funciones, empezando desde el máximo que es sanitizado. Si arrancamos desde aquí, estaremos eliminando gérmenes y desinfectando nuestras prendas con mayor exactitud. Porque esto lo que hace es elevar la temperatura del tambor a un nivel bien alto y mantenerlo allí por un tiempo específico dependiendo de cuánta ropa quieres secar. Hay que entender que en este máximo no es adecuado para todas las prendas, ya que algunas son sensibles al alto calor. Por lo tanto, se deben leer las etiquetas de nuestras prendas para conocer si es de algodón o no. Desde Óptimo conseguiremos ahorrar energía y obviamente tiempo de secado. Si no quieres una limpieza profunda, puedes optar por este camino. Desde menos seco, solo estaremos ahorrando tiempo de secado. Pero si no tienes mucha humedad en tus prendas y quieres algo rápido, esta opción es la tuya. Por último, tendremos el arranque desde prevención de arrugas. Te recomendamos no empezar desde aquí y por lo menos arrancar desde menos seco, ya que esta función implica un enfriamiento gradual, lo cual permite que la temperatura vaya bajando poco a poco para que las fibras de la ropa se relajen. Este enfriamiento lento puede ayudar a prevenir la formación de arrugas profundas. Ahora vamos con el programa de planchado permanente. Este es más sencillo porque su función es reducir la cantidad de arrugas en la ropa para facilitar el planchado y al mismo tiempo mantiene tu ropa con un aspecto suave y liso. Se divide en cuatro arranques, que son más seco, menos seco, enfriar y prevención de arrugas. La ejecución de cada uno de ellos es similar al programa anterior. Su máximo es más seco. Este te ayuda a ajustar la temperatura y el tiempo automáticamente para secar por completo la carga de la ropa añadida. Algo importante sobre esta función es que tiende a quitarle vida útil a tu prenda, por lo que se recomienda usarla solo si es necesario. La función menos seco es básicamente lo mismo, pero con menos potencia que el programa algodón. Enfriar es solo una transición que va a permitir que nuestra secadora vaya bajando la temperatura hasta llegar a un nivel donde le permita a nuestra ropa relajarse para que tome más tiempo gracias a la función prevención de arrugas, que es donde nuestra secadora se lucirá brindándonos un resultado óptimo y así evitar pasar más tiempo con la plancha. Ahora hablemos un poco del programa delicados. Ustedes ya saben por dónde va la cosa. Básicamente nos ahorraremos tiempo, gas y menos potencia que los otros dos programas presentados. Sin embargo, igual te detallaremos los beneficios que te ofrece. Te ayuda a proteger los tejidos delicados de tu prenda, brindándonos menos agitación mecánica para que las mismas no se estiren o deformen fácilmente. El secado es controlado, manteniendo la integridad de las fibras y adicionalmente realiza menos desgaste en tus prendas al utilizar temperaturas más bajas. Sus funciones más seco, menos seco y prevención de arrugas cumplen con las mismas tareas en el programa de planchado permanente, pero con temperaturas más bajas. Cabe recalcar que los tres programas automáticos no sabremos el tiempo que demorará en secar nuestra ropa, ya que dependerá de la carga que le demos a nuestra secadora. Pero la práctica te dará a saber cuánto tiempo te lleva cada una y si te conviene usarlos. Por último, veremos su apartado manual, que tiene como nombre secar por tiempo. Su uso es intuitivo y sencillo. Aquí usaremos las dos perillas que nos dice secado prolongado y temperatura. Su perilla de secado prolongado antiarrugas es opcional. Puedes activarlas si gustas, pero debes saber que con cualquier secadora a gas siempre mantendrás arrugas. Lo importante es que su reducción es de un 80% de efectividad. En su perilla de temperatura podremos ver alto, media, baja y sin calor. Básicamente tendremos la opción que nos dan los programas automáticos y tienen que tratarlos de la misma manera que ellos. Por ejemplo, en alto solo es para prendas de algodón que aguanten la máxima temperatura. El nivel medio utiliza menos potencia y es como planchado permanente. El nivel bajo funciona para prendas delicadas, donde se necesite menos agitación y menos temperatura. Y el nivel sin calor te ayudará a que tu ropa no se estropee por temperaturas muy altas. Sin embargo, debes saber que esta función suele necesitar más tiempo de secado. Antes de explicar cómo funciona esta perilla, vamos a ver la cuarta perilla de alarma. Y un dato interesante, como lo es el sensor de humedad. La cuarta perilla es rápida, solo nos permitirá regular el volumen del sonido para poder escuchar cuando el ciclo de secado termine, teniendo desde el nivel medio y alto. El sensor de humedad nos permitirá detectar la humedad en la carga. Cuando nuestra ropa se haya secado por completo, la secadora se apagará automáticamente. Ahora sí, vamos rápidamente a explicar cómo usar esta perilla. Entonces, cada programa tiene su máximo y su apagado. En el programa de algodón, su máximo es desde sanitizado y baja por óptimo, menos seco, prevención de arrugas hasta llegar a apagado. En el programa de planchado permanente, su máximo es más seco y baja por menos seco, enfriar y prevención de arrugas hasta llegar a apagado. En el programa de delicados, su máximo es más seco y baja por menos seco, prevención de arrugas hasta llegar a apagado. Por último, el programa de secado por tiempo empieza desde los 80 minutos y baja todo el tiempo hasta su apagado. Después de saber todo esto, este botón de inicio nos pondrá en funcionamiento nuestro electrodoméstico. Ojo, este botón no sirve para detener la secadora cuando esté en funcionamiento. Para hacerlo, debemos mover la perilla para culminar la acción. Ahora rápidamente veremos el resto de la secadora. La canasta de esta secadora es de acero inoxidable. Su tambor tiene un recubrimiento anticorrosión. El peso que soporta es de 22 kilos o 48 libras. Cuenta con una luz LED en la parte superior izquierda. También veremos su atrapapeluzas y los manuales respectivos de la marca. Aunque aquí te dejamos casi todo lo que necesitas saber, siempre es recomendable leerlos. En su parte trasera tendremos el ducto de salida, donde saldrían todas las impurezas y agua que salga del secado. Su cable para la toma de corriente. Y obviamente su apartado donde haremos la conexión del gas. Ojo, es importante que esta conexión lo haga personal calificado o personal que autorice la marca, para así cuidar la garantía de nuestra secadora y también de nuestro hogar. Las medidas de esta secadora son 68,8 centímetros de ancho, 110 centímetros de alto y de profundidad 75 centímetros. Pero siempre es recomendable dejar 15 centímetros aproximadamente para la toma del ducto de salida de agua e impurezas. Así que tendría una profundidad de 90 centímetros. Hemos llegado al fin de este video. Si te ha gustado déjanos tu like y coméntanos si te gustaría que realicemos algún review de un producto en particular. Comparte con todos tus amigos y no te pierdas nuestros sorteos. Hasta una próxima. Gracias a ese gran hogar te daremos... No, me quedé así. Se vayan relajadas. 80% de efectividad.